Desde este punto de vista del efecto ambiental de los transgénicos, yo destacaría lo que pueden representar para una pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es una función de los ecosistemas y también de los agroecosistemas. Una pérdida también de estructura y complejidad en los agroecosistemas que pueden repercutir en una merma de las funciones diversas que cumplen, funciones de regulación, funciones de suministro, funciones también relacionadas con culturales, etc., como nosotros hemos evaluado. Por otra parte, también los transgénicos en una escala más amplia tienen un efecto sobre la autonomía alimentaria. La autonomía alimentaria por hacer absolutamente dependientes a los productores y pequeños campesinos, especialmente en países en vías de desarrollo, de las semillas comerciales. El desarrollo sostenible no solo tiene que ser posible, sino que es una necesidad absoluta. Es algo a lo que estamos abocados. Tenemos que dirigirnos en esa dirección por obligación, digamos. Lo que ocurre es que el desarrollo sostenible tiene que estar basado en la ciencia, tiene que estar basado en el conocimiento. Y actualmente lo que sí hay es quizá un exceso de una utilización poco, digamos, banal y poco fundada del término sostenibilidad, que es un término que yo quiero insistir en que no nace en el campo de la economía, como muchas veces se piensa, sino con un profundo sentido ecológico y muy ligado a las ciencias de la naturaleza. Es decir, sostenibilidad en este sentido se refiere a la coherencia o la compatibilidad de los sistemas de producción o sistemas de uso de recursos respecto a los ecosistemas que los sustentan. Es decir, a una armonía de los usos humanos respecto a la capacidad de la tierra para sustentarlos. Esa es la sostenibilidad, digamos, verdadera, también llamada sostenibilidad fuerte o ecológica. Y en este sentido yo creo que hay que avanzar precisamente para lograr estos objetivos de coherencia de los sistemas de producción y aquí la diversidad, vuelvo al tema, la diversidad en los cultivos, en la variedad de plantas cultivadas, en las razas de ganado, en las formas de utilización, en el paisaje, es un requisito esencial. Por otra parte, no quiero tampoco olvidar que la sostenibilidad tiene que atender también a criterios sociales, evidentemente a criterios de buscar el bienestar para todos los ciudadanos. No solo es compatible, sino que es un requisito absoluto. Vamos, en la ciencia se ha dicho que el desarrollo sostenible tiene que ser un desarrollo basado en el conocimiento. Entonces, pues la investigación científica y tecnológica tiene que ayudar a, primero, a encontrar modelos, modelos de desarrollo adecuados, que realmente sean sostenibles. Y luego, una vez identificados esos modelos, pues también a seguir avanzando para cómo aumentar el bienestar social y la calidad del medio ambiente para la mayor parte de las personas, para todos. Y en este sentido, pues la economía, que es la tercera dimensión, que a veces de una manera un poquito crítica se invoca, pero la sostenibilidad tiene que ser algo instrumental, tiene que estar al servicio de esos objetivos ecológicos y sociales. Es así como yo lo veo. Por lo tanto, queda un campo de investigación, tanto en el área de conceptos y de axiomática de la sostenibilidad, como de procedimientos prácticos para llevarla a cabo, que es absolutamente importante y apasionante. Y en este sentido, pues creo que el caracterizar bien y divulgar la problemática que puede llevar el uso de los transgénicos, pues es fundamental. ¡Gracias!